¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de The Last of Us Parte 2. El día de hoy vamos a continuar aquí. ¿En dónde lo dejamos en el episodio anterior? Lo tengo en pausa porque Tommy estaba diciéndole algo a Ellie. No sé si es importante o no, yo creo que sí, así que lo vamos a reanudar a partir de aquí. Pero acuérdate de dejar tu like aprovechando ahorita para apoyo de la serie y que salga rápido el siguiente episodio. Es que olvidaría mi propio cumpleaños si ella no me recordara cuándo fue. Deberías disculparte con ella. Solo dije, creo que no era tan importante. Bueno, ¿qué sucede? Nada. ¿Por qué? Sé cuando no estás bien. Tengo algunas cosas en la cabeza. ¿Nos vamos a enterar por qué se pelearon? Avísame si quieres hablar del tema. Ok. Yo quiero saber por qué se peleó con Joel. ¿Será que hoy? ¿Será que hoy? ¿Cuántos? Unos cuantos. ¿Le va a dar? Desde ahí, mira. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena puntería, Tommy! ¿Quieres intentarlo? Sí, sí quiero. Sí, sí quiero. ¿Me leíste la mente? Quiero compartir. ¿Me leíste la mente? Sí, sí quiero. A ver. A ver si le puedo... Si le pudiera poner una mira de estas a mi arma. ¿Ves ese letrero de ahí? Bien feliz. Intenta darle. Al letrero rojo. Una forma de sacarlos de donde se esconden. Ok. Apunta más arriba. Debes calcular que la bala va cayendo. ¡Va cayendo la bala! Debes tener en cuenta la caída de la bala. No tan arriba. Va a ser aquí. Creo que ahí sí fue. Creo que ya vi a qué distancia es. Venga. Venga. Acabemos con ellos. A ver si puedo darle a uno. Nada más que se frene. Porque si se está moviendo como psicópata, señor. ¿Cómo? Ahí está uno. ¿Va el otro? Hoy no le di. No le di, no le di. Espérate. Deja que se frene. Ahí está. Otro menos. Ahí está. Otro menos. A mí también me gusta. Me gusta. Darles. ¡Snipe bómbolos! Ok. ¿A poco no soy bien pro? ¿A poco no, Tommy? ¿De dónde vienen? Las hordas se mueven por esta área en invierno. Siempre terminan dejando atrás a algunos rezagados. ¿Siguen las mismas rutas cada año? Como una migración o algo así. ¿Qué significa eso? Pues, cuando la presión barométrica alcanza cierta temperatura. Bueno, no lo sé. Revisa el cobertizo. Cobertizo. Parece que bajaron de la colina. ¿Por qué? Allí hay uno. ¿Aquí hay otro? ¿Aquí hay otro? ¡Tómenla! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡No manches, Tommy! Yo no veo a nadie. ¿Qué visión de halcón tienes, eh? Porque yo no veo... ¿En dónde? Dijo que se estaban comiendo un venado. Yo ni siquiera veo al mendigo. ¡Ya los vi! Aquí está, míralo. No le di. ¡Uy, qué mal! ¡Uy, qué mal! Pero mira, ahora sí. Y ahora sí. Le di en una pata, mira. Despejado. Apuesto que hay algo por aquí. Se quedó sin pierna. Buena, Tommy. Buena. Me gusta esto de los snipazos, Tommy. ¿Eso que está detrás de los telesquíes? Mira por allí. Debajo de esas cabinas. Telesquíes. Junto a esa torre. ¿Lo ves? Debajo de los telesquíes. Ándale. Son cinco, al menos de los que yo alcanzo a ver. Está lejos, ¿eh? Yo creo que va a ser más o menos así. ¡Uf! ¡Uf! Ahí está. Ahí está. Espera. ¡Oh! Pero qué puntería, caray. Hermoso. Ahí hay un par más. Aquí está. Deja que se deje de mover la chiaba. Porque si no, no le doy. Si no, no le doy, Tommy. ¡Uy! Hubiera dado un pasito más y sí le daba, ¿eh? Sí, estás logrando. Si se le hubiese ocurrido tanto. Ahí está. Justo en la pata, Tommy. Justo en la pata, Tommy. Ya son todos, ¿no, Tommy? ¿Quién falta, Tommy? No veo a más. Ah, ok. Sí, yo tampoco. Muy bien. Entremos. A ver si ya regresó Joel. Claro. Lo mío, lo mío. Son los snipazos, Tommy. Recuérdalo. ¿Ahora qué? ¿A dónde? Entrégamela. Gracias por eso. Lo que necesitaba. Claro. Nada más primero. Muy bien. Todo está muy silencio. Yo no puedo decir nada. Pero Joel está preocupado por ti. No hay... De qué preocuparse. Seguro que es así. Pero si no hablas con él, va a pensar que algo anda mal. Pero sí le hablo. Ve más allá de un simple... saludo. Ok, lo intentaré. ¿Ya? El ruido era por ustedes, ¿no? Ah, había rezagados. Ellie pudo probar mi mira. ¿Te gustó? Sí, se siente bien. Veo que... todavía no le cambias las cuerdas. No sabía que debía hacerlo. Sí, tú... Conseguiremos nuevas. Sí. Hay una tienda de música cerca. Seguro ahí tienen cuerdas. Igual es una zona que tenemos que revisar. Yo puedo vigilar. ¿Qué dices, niña? Claro. Y ahí está la señal. Pues él toca feo, la verdad. A ver. ¿Seguro no quieres venir? Ve ahora. Está esperando. O sea, a Weewee quiere que me vaya con Joel para que resolvamos nuestros problemas. ¿Por qué? ¿Por qué hay problemas que resolver? Es mi duda. Sígueme, niña. Niña, me dijo. Niña. Niña. Creo que por eso estoy enojada con él. Porque me dice niña. Tommy y tú se cruzaron con algo cuando estaban fuera. Solo los que vimos desde la cresta. ¿Y tú? Ah, ya sabes. Encontré dos corredores en una casa. Dos corredores. Jesse me dice que te estás manejando muy bien en estas patrullas grupales. Incluso te recomendó para hacer patrullas en parejas. Creo que aún estás muy joven para eso. Disparo mejor que cualquiera de ellos. Y tengo más experiencia que la mayoría de los nuevos reclutas que... Si crees que puedes hacerlo, te creo. Ok. Gracias. Solo hazme el favor de comenzar con las rutas más cortas por ahora. Ya sabes. Para ver cómo te va. Muy bien. Creo que por eso... ¿Recuerdas esos... cómics de Savage Starlight que te gustan? Sí. Tommy y yo encontramos algunos cuando pasamos por esa escuela el otro día. ¿Te gustaron? Sabes, no es realmente mi estilo. La doctora Daniela Star es muy... Es una salvaje. Lo que le hace al Capitán Ryan en esa batalla a muerte. Sí. Él se lo merecía completamente. Le fue un buen tiro la manera como escaparon. Qué gracioso. La tienda de música está por allí. Tendremos que dejar los caballos aquí. Sí. Suena bien. Pues yo no he leído el cómic, así que estoy igual que ustedes. No entendí de que... Ahí está la tienda de música. Sí, la veo. Music Center. Central de música. ¿Necesitas ayuda? Yo puedo. Ven. Me sigue tratando como niña. Joel. Tienes que dejar de tratarme como una niña, Joel. Es por eso que ya no te quiero, Joel. No, no es cierto, Joel. Sí te quiero. No te mueras, Joel. Creo que no podremos pasar por aquí. ¿Qué? No creo. Diablos. Antes podía cruzar esto nadando. Bien. ¿Y ahora qué? Bueno, si te crees capaz, podemos intentar atravesar el hotel. Cuenta conmigo. Bueno. Bueno. Bueno, me parece. Violencia extrema. Parece que va a haber violencia aquí, ¿eh? Al tiro. Al tiro, nada más. Les digo yo. Preparados para lo que viene. Maldición. Puede ser algo. ¿Qué? ¿Crees que puedas caber ahí? Puedo probarlo. Échale. 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 ¿Sí? Yo estoy hecha para esto, Joel. Pasé. Espera. Muy bien. Yo estoy hecha para esto, Joel. Híjole. Me están dando tela otra vez. Vale. Me están dando tela. Me dieron una botella. Digo, la última vez también me dieron tela y botella. Eh, buscando. Y no me sirvieron de nada porque al final no los tuve que usar. Pero esta vez podría ser distinto, ¿eh? No lo sé. No sé si confiar en el juego, ¿no? Mira, otra tela aquí. Otra tela. Otra tela me dan. Otra tela. Me están dando más tela. Hola. 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 Ok, nada por aquí. Nada por acá. No, no se ve rastro de que haya infectados aquí. Ahí está. Creo que ya le abrí el lugar. Venga. Pues, hola. ¿Qué tal? ¿Impresionado? No. Estás muy delgada. Tienes que comer más. De nada. Sí, no. Parece que no se llevan bien ya. Desde aquí. Y cada vez fue peor. Parece ser que de aquí a hace un año que le dio su regalo de cumpleaños. Acá bien bonito. La llevó a ver un méndigo dinosaurio. Ella misma lo dijo. Eli, ven. Espérate que estoy buscando cosas, Joel. Hasta parece que no sabes. Hasta parece que no sabes, Joel, que hay que buscar cosas, Joel. Porque si no buscamos cosas para el mundo. Este lugar me ponen los pelos de punta. Creo que veo un modo de pasar, pero hay esporas. Ponte la máscara. ¿Es necesario? Estamos solos. ¿Y si nos encontramos con alguien? Ok. Muy bien. Tú púchale, Joel. Tú púchale. Yo aquí tengo a Cho, Joel. Yo aquí tengo a Cho, Joel. Todo libre. No hagas estupideces. Si dejas de usar la máscara, niña, podrías olvidarte de ponerte la frente a alguien que no bebes. Nunca se me ha olvidado. No le has dicho a nadie más, ¿verdad? Ni a Jessie, ni a Dina, ni a... Claro que no. Bien. Bueno. Yo ya me fabriqué una molotov. Por si las moscas. Porque uno nunca sabe cuándo se va a ocupar una molotov. Una molotov. Molotov. ¿Ya estuviste aquí antes? No. Patrullamos las calles. Ahora siento que fue un descuido. Tal vez. Yo ya me separé. Dijo, no hagas estupideces. Es lo primero que hago. Separarme de Joel para buscar provisiones yo solita. Porque eso hacemos los chavos, ¿no? Porque eso es lo que hacemos nosotros los chavos. Lo que nos da la... Mira, otra tela aquí arriba, ¿ves? Si no vengo... No me la encuentro. ¿Abriré esta puerta? Ok, ahí está Joel. Ahí está Joel. Joel, no te encontrates algo así por casualidad de aquí. De donde tú venías, no te encontrates algo. Mira, un palo Joel. No me dijiste del palo Joel. Del palo nunca me dijiste nada. Ok, tengo para hacerme otra molotov. Por si se ofrece. Aquí nada. Nada. Nada de nada. Pero creo que en la cama sí hay. Podría encontrarme a alguien, ¿eh? Así es que al tiro. Que estoy bien separada del Joel. En cualquier rato se me puede aparecer el chamuco aquí. Cuidado. Cuidado. Es más, ya está. Se me olvidó dónde estaba Joel. ¿Jole? 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 ¿Dónde se habrá metido? ¿Dónde se habrá metido ese Joel? ¿Hay algo ahí? ¿Comida? Esto es comida. Me está descargando el control. Válgame. Esto es malo. Voy a dejar este palo para llevarme esta munición y esta munición. ¿Ven? Si no vengo, no me encuentro esta munición. Volvemos a lo mismo otra vez. Encontrarme todo esto es la clave del éxito. La clave del éxito. Aquí hay una carta. A ver, espérense. Espérense que aquí hay algo. Y parece importante. Pues no. No era importante realmente. O sea, sí dice cosas. Pero así como que muy relevante. Que yo le haya sentido para ahorita, pues no. Ahí está Joel. Me asustó. Parece que le dispararon hace tiempo. ¿Cuándo pasó por aquí la última patrulla? No lo sé. ¿Es de los nuestros? No. Los únicos desaparecidos desde Jackson son los adolescentes del año pasado. Este no es tan joven. Tal vez simplemente entró. Se lo torcieron. Por aquí. Se lo torcieron. Pero no significa que sea el único. Esto no significa que se sea el único, ¿verdad? Eli. Ven. Voy, voy, voy. Tranquilo, Joel. Relájate. Estamos de patrulla, ¿no? Ok. Acabemos con ellos. Pues es nuestro trabajo, Jackie. Voy por uno. Voy por uno. Voy por uno. Voy por uno. Muere. 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 Eso es. Así es como debe ser esto. Así es como debe ser esto. Mira. El chasqueador primero. Creo que ya me vio. Joel. Ayúdame, Joel. Joel. No seas que raya, Joel. Toma. Aguas. 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 Joel. Soy mágica, Joel. ¿Jole? Creo que a Joel se lo están torciendo. ¿Dónde estás, Joel? Más infectado. Mierda, maldón. Oh, oh. Alerta. Oh, 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 oh. Joel. Me persiguen, Joel. Eso, Joel. Tú reviéntatelo si yo veo. Tú te lo revientas si yo veo, Joel. Venga. ¡Ea! Se me rompió mi palo, Joel. Me rompió mi palo, Joel. Ahora, ¿qué hago? Necesito otro palo, Joel. ¿Cómo le hacemos? A ver. Por aquí debe haber alguno, ¿no? Estoy seguro de que por aquí debe haber un palo. Hay alcohol. Ahí te la. ¿Me puedo hacer otra molotov? Por su pollo. Pero por su pollo que sí. Y nos llevamos esto. Y nos llevamos... Parece que ya. Es todo, Joel. ¿Palo? No, no hay palo aquí. No hay palo acá. Joel, necesito un palo o un hacha o un machete. Algo. Creo que ya veo uno, ¿eh? Bate de béisbol. Justo. Justo lo que yo estaba buscando. ¿Por aquí? ¿Qué me gritas? Tranquilízate, Joel. Un poquito, ¿no? Oh. Arriba. Segundo piso. Oh, oh. Oh, oh. Izquierda. Ay, son chasqueadores. Creo que son méndigos chasqueadores, Joel. Ok, este no es chasqueador, pero... Ya te lo torcí. Así que... Así le hago. ¡Quítate de Joel! Ya te protejo, Joel. ¡Toma! ¡Toma la infeliz! O sea... Me queda uno, Joel. Me queda uno. Un gran caso más. Perfecto, Joel. Tú sí sabes. Muy bien. Hay más de ellos. Joder, son muy buenos. Oye, ¿no es esta la historia que él le contó a esta guina? De que habían vencido como a 15 en un hotel o en un lugar. No me acuerdo bien. No me acuerdo bien cómo iba la historia, pero algo así decía la historia. Venga, venga, venga. Soy experta, Joel. Ándale, tú sí sabes, Joel. Experta en los guamazos. Joel. Creo que lo hicimos. Supongo. Buen trabajo, niña. ¿Y qué dices si dejamos las cuerdas para otro día? Me quitaste las palabras de la boca. Pero creo que la única salida está hacia adelante. O sea, de todos modos vamos por las cuerdas, ¿no? Muy bien. Tranquilo, Joel. Yo aquí te cubro. Así que si por accidente te doy a ti, perdón. Perdóname. Aunque no haya otro, ¿eh? Nah, ya habrían... Ya nos estarían buscando. Eso podría ser interesante. Voy detrás de ti. Si hubiera más en el hotel, creo que ya estarían haciendo ruido, ¿no? Supongo. Aguas. Cuidado. Relajado. Relajado. Tranquilo. Agachado. ¡Ay, por su madre! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Yo! ¡Yo, ayúdame! ¡Yo, ayúdame! Creo que ya sé cómo te ayudo, Joel. ¡Ustedes! ¡Qué mes, hijo! ¡Qué mes, hijo! Dale otro, Joel. No te dejes, Joel. No te dejes. No te dejes, Joel. ¡No! ¡No! Cuide. ¡Comper, Joel! ¡Comper! ¡Comper! ¡Comper, Joel! ¡Ay, jole! ¡Que me mata, Joel! ¡Que me mata, Joel! ¡Que me mata, Joel! Creo que ya se murió. No, no es cierto. No es cierto. ¡No es cierto, Joel! No se ha muerto. ¡No se ha muerto, Joel! Y no se le ve que tenga ganas de morirse. ¡No! 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 ¡Toma! ¡Me voy, Joel! ¡Me voy! ¡Ya no quiero saber nada de esto, Joel! ¡Sí! ¡Nada de esto, Joel! ¡No! ¡Shit! ¡Shit! ¡Me voy de aquí! ¡Agarro vidita y me voy! ¡Uno! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Estoy en peligro, Joel! ¡Me está persiguiendo otra loca que no sé ni de dónde salió! ¡Aquí hay vida! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Rompe las paredes! ¡Estoy infeliz! Creo que... ¡Sí, sí la rompe! ¡No! ¡No! ¡Ah, ya me mató, Joel! ¡No, Joel! ¡Ayúdame! ¡Me rompe la cabeza! ¡Uy! ¡Gracias, Joel! Creo que de eso se trataba. Vamos. Creo que se trataba de que me pescara. Y yo me gasté toda la munición. Estuvo demasiado cerca. Sí. Pero lo logramos. Claro que sí. ¿Estás bien? Además de estar muy viejo... Nada que una buena noche de descanso no me quite. Oh, quiero salir de aquí. Yo también. ¡Muévete, Joel! ¿Qué no oíste? Quiero salir de aquí, Joel. ¿Se oíste, no? ¿Se oíste, no, Joel? Oye... ¡Qué cerca estuvo, eh! ¡Qué cerquita estuvo esto! Me gasté toda la munición. ¿Y todo para qué? Creo que al final de eso se trataba. Tenía que dejar que me pescara. O algo así. Ya no sé. Ya ni siquiera sé de qué se trataba esto. ¿Qué estás haciendo? ¿Jole? ¿Y si hay dos gordinflones atrás? ¿Saldrá bien? ¿El gordinflón? ¿El gordinflón se fue? Ya no hay esporas. Toda una pelea allá atrás, ¿eh? No todos los días se ve un gordinflón por aquí. Sí. ¿Dónde salía uno desde el 1? No lo van a creer cuando se enteren de esto. ¿Y qué es lo que pasa con ellos? Están saliendo, ¿verdad? Solo a ratos. ¿Por qué? Noto la manera en que Jesse habla de ti. No. Jesse y yo solo somos amigos. Ah, mira, mira, mira. Tengo buen ojo para este tipo de cosas. Pues, te falló con esta. Ya veremos. No te hagas ilusiones. Parece que Joel todavía no se percata de cuál es la situación aquí. Por favor, que no salgan más. ¿Ya viste qué es? Sí. Ay, qué cerca estuvo esta, ¿eh? ¡Eli! Gracias. Gracias. Oye, Joe. ¿Eh? Creo que son ellos. Los jóvenes que se parecen. La pareja que huyó el año pasado. Creo que tienes razón. Jackson es un lugar maravilloso, pero nos cansamos de escuchar historias de personas sufriendo en otro lugar. Queríamos salvar vidas. Teníamos buenas intenciones. No había pasado ni una hora y encontramos una horda. Nos mordieron. Decidimos acabar con nuestras vidas en lugar de convertirnos. Que nos perdonen nuestros seres queridos. Adam y Sidney. Le disparé. Pero no puedo acabar con mi vida. Soy un cobarde. Adam. Adiós. Si hubieran sido inmunes. Bueno, vamos. Vamos por Tommy para llevar los cadáveres a Jackson. Al sacarme del hospital de los Luciérnagas, dijiste que había decenas como yo. Sí. Eso me dijeron. No he conocido a nadie más que sea inmune. ¿Tú sí? Pueden estar ocultos. Como tú. ¿Tú crees eso? De verdad, ¿quieres hablarlo ahora? Cruzamos todo el país para llevarme con los Luciérnagas. Tenía muchas preguntas. ¿Por qué me sacaste cuando estaba inconsciente? Porque dejé que hicieran sus pruebas. Y cuando vi que eran inútiles, nos saqué de ahí. ¿Y cómo sabes que eran inútiles? Tal vez si les hubieras dado más tiempo, habrían descubierto algo. No hay una cura. No habrías podido hacer nada para ayudar a estas personas ni a nadie. Sé que deseas que todo fuera diferente. Yo también lo deseo. Pero no es así. ¿Hay que regresar a estos chicos con sus familias? ¿O hay algo más que quieras discutir? No. Bien. Vamos. Uy. Yo pensé que sí se... Pensé que sí le iba a decir la verdad, ¿eh? Probablemente se enteró, pero después. ¿Quién sabe? Jesse se durmió. Oye. Déjame hacerlo. Es un buen tipo. ¿Por qué no le dijiste? No era el momento. Ya está. ¿Qué hay de esto? ¿Algo relevante? De hecho, sí. ¿Abi? No. Esta chica, Nora, su unidad fue asignada aquí. Recolectaban provisiones, creo. ¿Este hospital? Sí. ¿Qué, irás ahora mismo? Sí, es una pista. Al menos espera a que Jesse descanse un poco. Se habrá ido para entonces. Eli. Tenemos su ubicación. Tal vez Tommy también. ¿Qué? Nada. Bien. ¿Podrías ayudarme con la puerta? Sí. Pues ya vimos por qué Tommy los masacra a todos, ¿no? Si sigo la ruta 5, debería llegar al hospital. Y va sola. Pensé que iría con Jesse, ¿eh? Pensé que iba a despertar a Jesse. Pensé que iba a despertar a Jesse para que la acompañara. Pero resulta que siempre no. Resulta que siempre no se trata de eso. Hoy tengo solo un botiquín. Óyeme, no. Óyeme, no. Pírame. Déjame. Hago un segundo botiquín. Y... Ruta 5. Dice que tengo que seguir la ruta 5. Debería ser por este lado. Si no encuentro un mendigo infectado o una banda de lobos. Supongo que todo podría salir muy, pero que muy bien. Muy, pero que muy bonito. Vale. 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 Y como siempre entro y ya no puedo volver nunca más en la vida. Tengo que pasar. Sí, por aquí. Sí, por acá. Voy a tener que entrar a esta tienda. Y nada más falta que en esta tienda venden cuerdas para guitarra, ¿no? Y entonces vienen los recuerdos a mí. Y a Dios caquita todo. Mío. Y... Ya. Es todo. Un mendigo refresco y ya es todo lo que tengo para mí. Pues heme aquí saqueando todo lo que me encuentro por todas partes. No hay gran cosa tampoco, pero... Pero lo que sea que me encuentre es muy bueno, ¿eh? Mira, municiones. Bien. Me encontré unas cuantitas balas de escopeta. Mira, aquí tenemos una tela que me puedo llevar. Y creo que ya podemos seguir avanzando. Me saldré por la ventana. Bien. Progresando. Y avanzando por aquí. ¿Dónde está el hospital? Ya no lo veo. Hospital. Ok. Ruta 5. Ahí está la ruta 5. Interestatal 5 Sur. O sea, para allá. Seguimos la ruta. ¿Qué nos dicen ahí? Eh, pero mira. Este compadre tenía tela. ¿Cómo carambas quieren que siga avanzando si tengo que estar buscando cosas? ¿Qué alrededor? Bueno, yo voy a seguir buscando provisiones. Y cosas más que me voy a poder llevar a la aventura. Pero mientras tanto, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like y su comentario. Ya saben que su like es importante para que sigamos subiendo más esta bonita serie. Oh, otra vez lo desiente, su amor. Válgame, creo que nos estamos acercando a la secta de locos, eh. Nos estamos acercando a la secta de locos. Si no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas porque es gratis. Gratisísimo. Súper gratis es. Suscribirse. Y pues también activa la campana de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Yo por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! Lijeras y unas flechitas aquí. Y así aprovechamos esta cinta. Para mí. Para mí.